¡Déjese atrapar por las maravillas de Guatemala! Un lugar lleno de flora, fauna y lugares turísticos que lo sorprenderán. Su diversidad de clima, sus personas y su cultura lo hipnotizarán. En Guatemala podrá encontrar cenotes de agua cristalina, bosques tropicales, playas de arena blanca y negra, lagos y mucho más. ¡Déjese sorprender! Guatemala los espera. ¡Suscríbete al canal! Gracias.